Cuarta de la tarde, 1500 metros. Se da la partida con la velocidad de internet del grupo TV Cable. Sale a tomar la punta por dentro, AVI. Al centro aparece Ponte Bonito en el segundo lugar. Luego está Bercia junto a Pionono por fuera, Berlusconi. M&M en el último lugar, Kenya. Faltan para la meta, 1200 metros. AVI adelante con tres cuerdas de ventaja. Bercia viene en el segundo lugar. A su lado Pionono por fuera, Ponte Bonito. A cabeza de Bercia, enseguida Berlusconi. A ocho largos, M&M por dentro. Corre a un cuerpo de Berlusconi. En el último lugar, Kenya. Faltan mil para la meta. AVI adelante, cuerpo y medio, dos cuerdas de ventaja. Bercia en el segundo lugar junto a Ponte Bonito. Cuarto Pionono cerca. A cuatro largos, enseguida Berlusconi. A siete, a siete y medio por dentro de M&M. En el último lugar, Kenya. Último 700 de carrera. AVI adelante, Ponte Bonito está a medio cuerpo. Bercia en el tercer lugar, cerca dos y medio. Enseguida movido Berlusconi a cinco cuerpos. Luego Pionono queda a seis y medio. Luego a M&M a ocho largos. En el último lugar, Kenya. Faltan para la meta 450. Ponte Bonito por fuera. AVI por dentro, tercera Bercia. Y avanzando Berlusconi. Giraron la última curva. Ponte Bonito, AVI por dentro. Berlusconi en el tercer lugar. Junto a Bercia. Faltan 250. Ponte Bonito. Por fuera Berlusconi. Tercera Bercia. Faltan 150 para la meta. Dominó el favorito Berlusconi. Dos cueros de ventaja. Bercia en el segundo lugar. Junto a Ponte Bonito. Berlusconi adelante. Tres cuerpos. Berlusconi primero. Bercia segunda. Ponte Bonito, Pio Nono, M&M, AVI, Kenya y así llegaron.